Nos encontramos en los estudios de televisión de la Facultad de Bioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura, aquí en España, en Badajoz, junto al río Guadiana, en la raya con Portugal. Este es un programa dirigido a los alumnos que siguen nuestros cursos de doctorado por la línea virtual. Es un programa de debate. Y en esta ocasión, el debate pues va a tener lugar sobre un tema de gran interés para toda nuestra audiencia y en general para todo el mundo universitario. Las tesis doctorales y sus procedimientos de evaluación. Sabido es que la tesis doctoral es fundamentalmente el motor de desarrollo de los pueblos, es el cauce a través de los cuales la ciencia se hace innovación y ello produce nuevo conocimiento y en consecuencia repercute en el desarrollo económico y social. Tenemos hoy aproximadamente un plantel de personas que representan una gran experiencia y numerosas tendencias. Adicción está el profesor Agustín Vivas, decano de esta facultad, que amablemente nos ha facilitado la posibilidad de que todos ustedes puedan conocer esta experiencia. La doctora María Victoria Romero, profesora titular de esta universidad. Y al lado, don Vicente Gararobote, también perteneciente al mismo escalafón y a la misma universidad. Y a mi derecha, el profesor López López, catedrático de la Computense. La doctora María Teresa Fernández Mejor, profesora titular de dicha universidad. Y la joven doctora, Guadalupe Ortiz, que trae la voz de la experiencia más reciente y que sin duda sus opiniones pueden ser de gran interés. Nuestro debate se va a estructurar en cuatro bloques que representan, creemos, lo más granado de las cuestiones que afectan al tema del único debate. En primer lugar, sobre el papel de los departamentos universitarios en los procesos de elaboración de la tesis y de su evaluación previa. En segundo lugar, la figura del director. Todos sabemos que es esencial en estos procesos. En tercer lugar, un tema que últimamente nos preocupa. Se deben publicar partes de la tesis antes de su lectura, presentar partes de la misma a congresos, etc. Y finalmente, algunas ideas sobre la posible mejora del acto público, del acto académico de presentación y defensa. Así que, sin solución de continuidad, pues yo invito a todos los invitados, valga la redundancia, para que ya puedan opinar sobre el primer aspecto. Sobre cuál debe ser realmente el papel del departamento en la práctica, más allá de lo que marca la legislación. El tema del departamento viene a reducirse a lo siguiente. En la práctica, la legislación dice que el departamento debe aprobar el proyecto de investigación, debe evaluar previamente si la tesis debe pasar a la fase de presentación y defensa. Esto es lo que dice la legislación. Nosotros creemos que en la práctica basta la autoridad del director del trabajo para que este proceso se acelere inmediatamente y, en definitiva, la única garantía que se tiene de la tesis, en mi opinión y toda la experiencia que yo tengo, es la propia autoridad del director. Creo que esto es insuficiente. Yo quiero preguntarles a ustedes si no creen que el departamento debería tomar medidas realmente reales para asegurarse de que un proyecto de investigación de tesis merece la pena y que el resultado, es decir, la tesis doctoral completa, realmente merece la pena antes de su autorización para la lectura. Esto es lo que les quiero preguntar. Sí, sí. Evidentemente, el departamento tiene un papel fundamental como órgano colegiado universitario para establecer las líneas de investigación que han de tener las tesis doctorales de ese departamento, aparte de planificar y evaluar los programas de doctorado. Y, por otra parte, el departamento debe tomar decisión a la hora de, o por lo menos, tener en cuenta algunos criterios de admisión de los doctorados para llevar a cabo la tesis en ese departamento. A su vez, el departamento tiene un papel fundamental. Antes de la lectura de la tesis, la evaluación de esa tesis doctoral a través de las comisiones de doctorado que, por ejemplo, lleva a cabo nuestra universidad complutense, tiene comisiones que evalúan la calidad de las tesis antes de dar un paso a la lectura y el acto oficial de lectura. Esas comisiones, que supongo que luego hablaremos de ellas, tienen el papel de establecer si una tesis es de calidad suficiente para el ranking de ese departamento y de esa universidad y pasar a su lectura. De lo contrario, los miembros de esa comisión establecerán todas aquellas rectificaciones que se deben hacer en la tesis como paso previo. Y, a su vez, el departamento tiene la capacidad, a través de la comisión delegada, de la gestión y tramitación administrativa de la lectura de la tesis doctoral. Un poco eso es de una manera, o dando unas pinceladas, de la importancia del departamento en las tesis que se matriculan y que se vienen en ese departamento. ¿Es consciente el departamento de que se juega también su prestigio o realmente no existe un espíritu corporativo en los departamentos de las universidades españolas? Hombre, yo creo que sí se es consciente de que se juega su prestigio. No obstante, hay algunos problemas que se pueden derivar ante el hecho de que los programas de doctorado normalmente no los implanta solamente un departamento, sino que los implanta que participan a lo mejor varios departamentos, aunque uno sea el departamento principal, pero participan profesores de varios departamentos. A la misma vez puede darse la circunstancia de que haya profesores de un departamento que no participen en ese programa de doctorado. Lo cual dificulta algunas veces el hecho de que el departamento pueda tomar decisiones, puesto que existe una estructura, digamos, que es casi paralela. De hecho, existe un coordinador del programa de doctorado, que no tiene por qué ser miembro del departamento o no tiene por qué ser parte de la dirección del departamento. Y a la misma vez, también hay que tener en cuenta de que con la especialidad, con la especialización que vamos teniendo hoy en día en la investigación, es difícil que un departamento pueda evaluar una tesis. Hay algo que creo que se va a tratar con posterioridad que quizás puede que pueda permitir una cierta evaluación y es el hecho de que se puedan publicar partes de las tesis con anterioridad. Yo creo que en la mayoría de las universidades hay dos modelos de tesis, aunque uno prácticamente no se emplea. Un modelo de tesis es el tradicional y otro modelo de tesis es el que se hacen varias publicaciones y luego se unen todas esas publicaciones, se hace una introducción y una descripción conjunta y eso se presenta como tesis. Eso está en la normativa de la mayor parte de las universidades. Eso sí que podría dar lugar a la evaluación de las tesis doctorales, puesto que se podrían evaluar, como se hacen muchas veces ex post, las publicaciones que han surgido de una tesis doctoral. Con lo cual, ya son publicaciones que han pasado un filtro de una serie de revistas científicas y lo cual puede permitir un poco la evaluación. Actualmente, el hecho de que exista un margen de tiempo en el cual las tesis están expuestas en el departamento y cualquier doctor del departamento las pueda consultar y puede plantear problemas es una medida de seguridad, aunque normalmente las tesis, la poca experiencia que tenemos nosotros como departamento y la experiencia en otros departamentos, las tesis no suelen ser consultadas. Suele haber una gran confianza en el director de la tesis doctoral. Es cierto que el departamento se juega a su prestigio, pero hay ya una cierta tradición que no sé si con el cambio de las normativas que están teniendo lugar, darán lugar a que a la larga vayamos funcionando de manera diferente. Porque es un hecho también que, como las tesis doctorales son un trámite que son necesarios, en la carrera académica de las personas hay veces que hay tesis que se han pasado un poco de puntillas. También hay tesis, aquí en la Universidad de Extremadura tenemos ejemplos de tesis que no han sido aprobadas por el departamento, que han dado incluso lugar a manifestaciones en los medios de comunicación de esa discusión que había dentro del departamento. Pero en la práctica yo creo que en la actualidad el departamento hace poco control sobre las tesis doctorales que se defienden. Bueno, después hablaremos, como decía muy bien el doctor Robote, del tema de la parte de publicación de las tesis. Y también hay que recordar que las tesis son polémicas por excelencia y antiguamente, efectivamente, se planteaban grandes polémicas en la prensa y en el ambiente donde la universidad cumplía. Antes de pasar al segundo bloque, seguramente algunos de nuestros, diríamos, con el estudios, querían opinar también sobre el papel del departamento en la administración de las investigaciones. La comisión de doctorado del propio departamento es un canal muy ágil, muy exigente en relación con la aprobación de tesis, porque se elabora un informe por parte de uno de los miembros, hay un informe de un evaluador externo de otra universidad, que está presente el director de la investigación y, bueno, y a veces también, en nuestro caso en la Complutense, también hay tesis doctorales que no pasan como esa prueba o esa primera evaluación de la comisión y, bueno, y el director toma buena nota de los cambios que el doctorando tiene que hacer en su tesis. Es decir, que, bueno, en esto somos bastante estrictos y bastante rígidos también ahí en nuestro departamento. Y, bueno, pues, solamente hay que decir eso. En realidad, ampliar la función importante que tiene el departamento y sus miembros, y los miembros evaluadores, ¿no? Gracias. ¿Alguna observación más? Sí, bueno, muy brevemente. A mí se me ocurren dos o tres cosas muy esquemáticas. La primera es que me parece muy oportuno que existan en los departamentos comisiones delegadas para este tipo de cuestiones. Es cierto, como decía el doctor Guerrero Bote, que ciertamente los departamentos muchas veces no tienen el personal cualificado oportunamente para ese tema específico. Pero, bueno, esto sucede en muchos otros ámbitos, ¿verdad? Y para eso se pueden nombrar asesores, evaluaciones de evaluadores externos, etc. Pero también quisiera decir que tampoco es conveniente que le demos demasiada importancia al papel del departamento, porque no debemos olvidárselos que realmente la evaluación de la tesis doctoral se produce en el momento de la presentación de la tesis doctoral y no antes. Es decir, un trabajo puede estar muy bien enfocado, pero, claro, luego tendrá que realizarse el trabajo y en realidad será en el acto académico cuando el candidato realmente es cuando se examina. Es decir, quizás lo que tendremos también un poco que mirar es que realmente los tribunales de tesis estamos actuando correctamente en el momento de la valoración de la tesis doctoral cuando esta realmente está finalizada, está acabada y no lo veamos simplemente como un tránsito. Y, bueno, iba a decir otras cuestiones sobre la publicación, pero como después tendremos oportunidad de hacerlo, pues tengo algo. Sin embargo, yo creo que cuando una tesis llega al acto final de presentación, yo creo que ya ha pasado por bastantes cribas, por ejemplo, en nuestro caso, la Universidad Complutense, primero departamento, comisión de doctorado del departamento, un informe, tres informes motivados, razonados, de un miembro de la comisión, del director del departamento y un informe externo. Cuando todo eso ha llegado, está en manos del departamento, se pasa a una comisión de doctorado, comisión de doctorado del rectorado de dicha universidad. Y a partir de ahí es cuando ya se puede o no leer la tesis. Entonces, yo entiendo que si pasa por todas esas fases previas, cuando llega el acto académico, que se pueden efectivamente considerar o no, etcétera, etcétera, yo creo que ya está, es una tesis que se puede considerar como válida. Otra cosa son las apreciaciones del tribunal. Evidentemente, el departamento no puede suplantar la tarea del tribunal que cumple la tesis en el acto público, por una razón que ya ha dicho el profesor Garno Bote, porque no están necesariamente los especialistas. Pero sí es cierto que el departamento está preparado para ver si la tesis tiene un rigor metodológico, si está bien la presentación, si por ejemplo las conclusiones aparentemente están bien expuestas. O sea, una serie de puntos que no significan una evaluación total, en mi opinión, pero que pueden ayudar a que la tesis parezca buena, al menos. Y después ya será, lógicamente, la comisión que lo determine. Bueno, vamos a pasar, si les parece, al segundo bloque, que es muy concreto. Se trata de una pequeña reflexión sobre el director del trabajo. Todos sabemos que no se nace investigador, que el investigador se hace, y todos sabemos que el investigador no se forma solo. Necesita el ambiente de un departamento y, sobre todo, la figura de una especie de padre que le enseña a hablar, que le enseña a andar, es decir, la persona que nos enseña a investigar. Siempre se ha dicho que un buen doctorado se forma con un buen director de investigación. La ley determina que toda persona que ha leído la tesis doctoral se transforma automáticamente en maestro de nuevos investigadores. Y esto tiene una trascendencia muy grande, porque, naturalmente, ese maestro de nuevos investigadores es maestro en la medida en que ha aprendido a investigar y que ahora puede enseñar a investigar. Yo voy a plantear un tema que es muy escadroso. ¿Debemos formar también directores de tesis doctorales? Digo que un escadroso muy delicado porque, por el hecho de ser doctores, todos los que estamos en esta mesa estamos, teóricamente, preparados para formar nuevos investigadores. Me gustaría qué opinan ustedes sobre esto y, si fuera necesario formarlos, pues, qué tipo de instrumento pedagógico deberíamos utilizar para ello. La doctora Ortiz, que es nuestra más joven doctora, quizá nos pueda contar un poco de su experiencia. Enlazando una pregunta con la otra, la anterior con esta, en mi opinión y como alumna, como una persona que ha leído la tesis hace un año y poco, creo que se necesita un cambio, sobre todo, por el alumno que se enfrenta al tema de la tesis. ¿Por qué? Sobre todo en relación a lo del tema del departamento, cuando el alumno va a escribir su tesis a trámite, está tan convencido de que él ha hecho bien, de que todo lo va a pasar y que no va a haber ningún problema, que no sé yo hasta qué punto todo eso te ha dicho y que nos ha comentado que yo lo desconocía, se lo cree. O sea, yo realmente creo que ya lleva un proceso en el que comisiones de departamento externo e interno lo desconoce y cree que eso no existe ni va a existir. En teoría, una vez que tú entregas la tesis vamos allá, nos ha preguntado que además de la tesis que existida como m quién 選ió porque le